situación preocupante en chile y sobre todo en la región de latinoamérica sabía usted que los metaneumovirus serían hoy en día una amenaza creciente en la región que indican los científicos en relación a estos virus que son los metaneumovirus y porque chile habría lanzado una alerta sabía usted que estos virus serían sobre todo bastante peligrosos en niños pequeños que dicen los expertos en relación a ello en una reciente publicación de este 15 de julio 2023 chile anunciaría el avance de un virus importante a conocer sobre todo en la región los metaneumovirus en este vídeo vamos a compartir los hallazgos esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre chile anuncia que los metaneumovirus humanos serían el nuevo patógeno que habría comenzado a circular en la región un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que tras la sombra que constituye hoy en día cobi 19 y ante el riesgo de próximas olas de contagio según el virus vaya evolucionando existirían virus que llamarían la atención sobre todo en la región de latinoamérica y uno de ellos sería el metaneumovirus un virus que estaría afectando sobre todo a niños pequeños y que podría ser incluso mortal en una reciente publicación de este 15 de julio 2023 científicos hablarían sobre metaneumovirus humano el nuevo patógeno que habría comenzado a circular en la región es muy importante mencionar que el metaneumovirus sería un patógeno de origen sonótico que habría sido identificado en el año 2001 y que ya se encontraría circulando desde hace algunas semanas en la región afecta principalmente a los niños y a los adultos mayores y la sintomatología es similar al virus incitar respiratorio de acuerdo a la publicación se habría mencionado que la positividad de las muestras en chile estarían indicando que el virus incitar respiratorio estaría disminuyendo sin embargo existiría un incremento en lo que significa el metaneumovirus un virus que nosotros también debemos conocer las últimas semanas habría comenzado a circular este nuevo virus en la zona y ya representaría para chile el 20% de las infecciones tendría un origen sonótico dado que se había detectado por primera vez en aves antes de pasar a las personas y convertirse en transmisibles actualmente la principal día de contagio es entre la población y su periodo de incubación es bastante corto de tres a seis días los principales síntomas que presentan son congestión nasal todos cuando el cuadro comienza a grabarse se observa fiebre y dificultad respiratoria es importante mencionar que estaría afectando principalmente a los niños sobre todo los menores de cinco años pero también afectaría a los adultos mayores actualmente es difícil diagnosticar el metaneumovirus dado que no existen pruebas masivas para la población es así que los expertos indicarían que las personas cuando se sienten con gripe o con un cuadro similar van a la farmacia se realizan la prueba de antígeno para kobe sin neve y les sale negativo y piensan que con ello ya no hay problema y no estarían conociendo que existiría otro virus importante a conocer dentro de lo que se había mencionado por parte de los expertos es que el diagnóstico solo se estaría haciendo a nivel de centros centinelas es importante mencionar que a diferencia de kobe sin neve que existirían pruebas para un diagnóstico en casa hoy en día el metaneumovirus sería un virus que no sería fácilmente diagnosticado los científicos habían indicado que a chile habría llegado el virus en el año 2002 es importante que recuerda una investigación que fue publicada en la revista chilena de infectología la presencia del metaneumovirus humano había sido registrado entre los años 2002 y 2004 en el marco del programa de vigilancia de virus respiratorios de la pontificia universidad católica sistema que lo habría ubicado en niños de menores de dos años sobre todo como una causa importante de infección respiratoria aguda datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta según lo que reportan científicos en chile se había mencionado que el metaneumovirus sería un patógeno que ya se encontraría circulando en la región y es muy importante que si bien es cierto se habría notificado un descenso en el virus incitar respiratorio el metaneumovirus actualmente para chile representa el 20% de las infecciones afectando sobre todo a niños pequeños y adultos mayores a diferencia de kobe sin neve no existiría una prueba de detección masiva lamentablemente no se conocería fácilmente el diagnóstico de este virus dado que las personas podrían estar presentando síntomas de un resfriado o una gripe hacerse una prueba COVID-19 salir negativo y lamentablemente no tener conocimiento que podría tratarse del metaneumovirus los científicos indicarían que el metaneumovirus sería un virus zoonótico dado que se habría originado en las aves se habría pasado al ser humano y que es muy importante que a partir del año 2002 se habría detectado en chile un patógeno que hoy en día estaría circulando en la región tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos de chile habrían dado la advertencia de que un patógeno estaría circulando en la región que nosotros debemos considerar los metaneumovirus en una reciente publicación de este 15 de julio 2003 científicos hablarían que los metaneumovirus sería el nuevo patógeno que habría comenzado a circular en la región el metaneumovirus es un patógeno de origen zoonótico que había sido identificado en el 2001 y que ya se encontraría circulando desde hace algunas semanas en la región estaría afectando principalmente a niños y adultos mayores y la sintomatología sería similar al virus incitar respiratorio con respecto a chile se había mencionado que el virus incitar respiratorio habría disminuido sin embargo un patógeno que estaría ganando territorio sería el metaneumovirus que para chile ya representa el 20% de las infecciones respiratorias es muy importante que este virus tendría un origen zoonótico dado que se había detectado por primera vez en aves y que habría pasado a las personas y hoy en día se transmitiría de persona a persona actualmente su periodo de incubación se había calculado en 3 a 6 días y los síntomas serían congestión nasal 2 y cuando el cuadro empieza a grabarse fiebre y dificultad respiratoria no existiría un diagnóstico masivo como hoy en día existe para kobe 19 por lo cual no se conocería exactamente cuál es su incidencia sin embargo los científicos haber indicado que el virus habría llegado a chile en el año 2002 en donde un trabajo realizado por la revista chilena de infectología haber confirmado los casos en el 2002 y 2004 metaneumovirus un virus que avanzaría en la región tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos y y Gracias por ver el video.